Derivado de este trabajo que les comento, tenemos una lista de aproximadamente 100 personas que si bien no están dentro de la lista negra, están operando nuestra entidad de una manera irregular. ¿Por qué irregular? Porque no se les localiza en su domicilio fiscal, no están presentando la famosa DIOD, que es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, y tampoco están presentando sus declaraciones periódicas ni sus declaraciones anuales. Y estas empresas también son tendientes a que sean incluidas en el famoso 69B y de toda esta situación estamos ya informando a la Secretaría de Hacienda, específicamente a la Jefatura del SAT. Esta administración ha estado actuando y dando resultados. No fueron detenidos ellos el día de ayer, ni antier, ni la semana pasada, sino ya tienen algunos hasta seis meses que se detuvieron y otros andan huyendo. De los exfuncionarios, aquí están los tres. Ya han sido citados, han presentado amparos y obviamente los amparos no les han prosperado. La unidad ahorita cuenta con 23 carpetas de investigación iniciadas, 29 órdenes de aprehensión, 45 inmuebles asegurados, 103 órdenes de aprehensión pendientes de solicitar, 5 personas con prisión preventiva justificada, 5 vinculadas a proceso, 10 asistencias jurídicas internacionales solicitadas. y cada una de las entidades, dado que que ya les comenté, en algunas de ellas, algunas de ellas están operando desde el 2000, 18, ustedes verán ahí, en algunas de ellas, las que están señaladas, con una raya negra, significa, ya han sido citados, y 2018, entonces, siguiendo esa, todos ellos son los auditores, de inteligencia, de buena desilícita, mejor conocida, como la, de fiscalización estratégica, y tiene un área de judicialización, que normalmente son empresas, que financieran, no puede estar, a los millones de pesos, que esas se dicen, un promedio, de 40, muchas también, la información, pero es para, que no, necesitamos ya más capacidad de servidores, estos jóvenes, es muy bien, fortalecer, las demás áreas, son este, dedenado, los millones de pesos, las vamos sur denخezas af piezas? cinco o un orx, y, un ox, que es,